Para este partido contra Calella, que es aquí, como estáis viendo, un outdoor cerquita de la playa con bastante viento Es importante saberlo gestionar, creo que de las mejores cosas que me he quedado es que en ningún momento le hemos perdido la cara al partido Lo hemos luchado, hemos remado, hemos sido positivos y eso es algo que no quiero perder nunca ¿Qué pasa familia? Vienes un día más al canal de Por3 Estamos en un nuevo episodio de Youtuber a Pro Llevábamos unos días sin subir vídeo de esta serie y era porque teníamos un montón de contenido con jugadores y otras cosas que teníamos ganas de subir Pero hemos vuelto y os ponemos un poquito al día con cómo va este proceso de convertirme en el mejor jugador posible de pádel La verdad es que estoy en el momento que más entrenamientos estamos poniendo Estamos con un fijo de 3 entrenamientos a la semana, algo que no había hecho antes Entreno los lunes individual con Pablo, con Martín y miércoles y viernes entrenamos en competición ¿Qué significa con compañeros? Movete, vamos Seguí, va Bien Bien Eso Bien Vamos a hacer transiciones Vas a pegar un golpe de fondo y después vas a venir a mitad de pista y me vas a pegar un golpe de pronto y vas a volver atrás ¿Sí? ¿Qué es? Golpeo Vuelvo Golpeo Vuelvo Golpeo ¿Sí? Una de fondo Una de mitad de pista, vení Atrás Vení Adelante Ahí está Vuelvo atrás Adelante Bien Atrás Adelante Bien Vamos a empezar a diferenciar un golpe de fondo de un bote pronto Si vos ves los tiempos de bote, cuando estoy en el fondo, bota, espero, golpeo alto Golpe de fondo, derecha o revés, bota, es como uno, dos, uno, dos, ¿no? Bote pronto es uno, dos, ¿sí? Me adelanto al bote y la voy a buscar cerquita Entonces en el fondo es, dejo subir, golpeo Y en la de bote pronto es, me acerco al punto de contacto Transición significa ir de la defensa al ataque o del ataque a la defensa En este caso lo que vamos a hacer mucho es venir para adelante y recuperarme si estoy atrás Todos los profes del mundo mundial hablan de que está mal estar parado aquí, ¿sí? Y ahora estamos viendo gol para el tour y vemos que todos los tíos se paran aquí ¿Cómo yo juego aquí? Claro, yo juego directamente aquí, pero la mayoría se está parando aquí, ¿pero por qué? Porque cuando un jugador tiene la capacidad de retroceder rápido Si yo puedo retroceder rápido y utilizar esta pared como mi mejor amiga Yo puedo adelantar mi posición y sé que las pelotas que me pasen por los lados La voy a recuperar de pared El tema de ir hacia adelante, de achicar, es de quitarle tiempo al rival Y de ser un poco más agresivo Es un poco lo que vamos a hacer hoy Vas a pegar un tiro de fondo y vas a venir y vas a achicar la red Si sale, vas a ir a definir y si no sale, vas a volver a empezar Entonces, vamos a empezar con un tiro de salidita de pared media alta No de bajada de pared, pero va a quedar aquí Donde vas, me vas a hacer agresivo, vas a tirar fuerte Y vas a subir y vas a intentar bolear o pegar un bote pronto Vale Si ves que tu bolea es buena, yo te tiro una pelota y avanzas Si ves que es mala, entonces, y volvemos a empezar Bien, si no, es bote pronto Atrás Sí Y ahí, si hace bote pronto, va a la red Vamos Bien Vamos atrás Muy bien Entonces, ¿aquí juega bolea o no? Ahí bolea Vale Solo si la paso Sí Vamos Qué buena esa bolea plana Contra lo sano no te sale Bien, retocedo Ahí está Súper Muy bien, Uri Venga, va Venga, va Hostia Está bien, ¿eh? ¿Sabes lo peor, no? Sí, la idea es jugarle al pecho No, pero que juega en medio No pasa nada Va Vení Bien, retocedo Locos Bien Vamos Bien Cuidado con cargar abajo el codo Cuando voy de bolea de aproximación Lo que me importa Pegarla acá Con pegarle delante el cuerpo ya sale plana Y si sale plana, sale rápida Si tú me haces así ¿Cómo va a salir la pelota? Cortada, porque el codo está abajo Está arriba Entonces ahí se te va para arriba Yo quiero acá Estamos muy contentos del ritmo que estamos pillando, entrenando Y como veréis en este episodio tenemos a un nuevo fichaje que es Arnau Que es un pedazo de crack Y con el que he participado en un nuevo torneo de la federación Para situarnos muy rápidamente El torneo de la federación significa un circuito que hace la federación catalana de pádel Que básicamente te apuntas y dependiendo de los puntos que tengas entras en una categoría u otra En este caso entramos en tercera categoría Aunque me duela mucho de este torneo no tenemos imágenes Así que iréis viendo imágenes del entrenamiento con Arnau Que fue mi pareja Y os comento por encima como fue la experiencia Rápidamente teníamos un grupo de tres Y con un primer partido bajo la lluvia Y que supimos sacar con los dos sets Después fuimos el miércoles en un partido también muy duro Pero con una gran concentración y mucha regularidad conseguimos sacar 6-4 y 6-2 Aquí después pasó una cosa bastante surrealista Y es que por el sorteo que se hace después de los grupos Nos tocó un mismo rival que habíamos jugado en grupos Así que el partido del miércoles se repitió en los 16 avos contra la misma pareja Gracias a Dios no se nos complicó el partido Lo supimos llevar muy bien Analizar bien que nos había servido para el otro partido Y lo pudimos solventar en dos sets Y nos plantamos al sábado con esos octavos de final El sábado por la mañana un partido de estos bonitos Contra unos grandes rivales Salimos fuertes, conseguimos llevarnos el primer set Pero nos ponemos en problemas en el segundo 0-4 Los rivales jugaban muchísimo Y aunque Arnau y yo estábamos defendiendo bien Nos estaba costando más la parte ofensiva Es en ese momento que cambiamos un poquito la estrategia Y le damos la vuelta al marcador con 6 juegos consecutivos Y conseguimos poner el 6-4 Y nos plantamos a los cuartos de final de la tarde Y aquí viene para mí el que fue el partido del torneo Para nosotros jugamos contra dos jugadores Que tenían mucha experiencia Que habían jugado más torneos de estos Y sabían cómo llevar el ritmo del partido Y buscarte ahí las cosquillas Partido súper igualado Estilos de juego muy diferentes Pero con tan solo un break de diferencia Nos conseguimos llevar el primer set Pero como he dicho Gente con experiencia Gente que sabe jugar este tipo de torneos Nos cambiaron la estrategia Nos empezaron a jugar muchísimos globos Y entre que era exterior Había un poquito de viento Había sol Arnau y yo nos hacemos un poco la picha de un lío Y nos pegan un baño en el segundo set 6-2 Y entramos en el tercero Y antes de daros el resultado final de ese partido La verdad que estoy muy feliz con esa reacción Vienes de un 6-2 Nos estaban pegando un baño Nos miramos con Arnau Y juntos le pusimos coj*** Puedes pitar eso si quieres Agachamos el culo Empezamos a jugar muy bien por abajo Muchísimo volumen Con muy pocos fallos Y a encontrar esos huecos Que nos iban dejando los rivales Aún así El revés rival estaba jugando una barbaridad La verdad que me estaba haciendo un montón de puntos Y ellos se sitúan 5-2 Tercer set Y dos bolas de partido Con puntos muy largos Conseguimos hacer la épica Conseguimos hacer ese break 5-3 Que nos da mucho ánimo Y que empieza a poner más presión al rival 5-4 5-5 Y nos plantamos en un juego Que había muchísima tensión Incluso alguna bola ahí dudosa Que yo vi buena El rival vio mala Cosas del partido Y acabamos en el tiebreak Después de dos horas de partido Firmes y fieles ahí a nuestro juego Conseguimos sacar un tiebreak En un partido totalmente épico Felicitar a los rivales también Porque fue un partidazo por parte de ambos Y contra todo pronóstico Ahí nos plantamos en semifinales Eso sí Se juegan el domingo A las 9 de la mañana Me quedé sin fiesta del sábado Y nada sobre el partido del domingo Poco que decir Los rivales eran superiores a nosotros Eran el cabeza de serie número 2 Y el partido duró Si no me equivoco mal Creo que el reloj me marcaba Unos 37-38 minutos 6-0-6-3 Contento porque en el segundo Set lo luchamos De verdad que aunque el resultado Diga que fue 6-3-6-3 Yo considero que en el segundo set Jugamos bien Pero ellos eran superiores A mí el revés Que es el que yo digamos Pude analizar mejor Me hacía daño por todos lados Y yo no conseguía Hacerle un punto Y fue la pareja que acabó Ganando el torneo También a dos sets en la final Creo que la final fue 6-4-6-3 Así que nada más Muy 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 feliz Sobre todo por esa mentalidad De no rendirse nunca Que jugamos con Arnau Que remamos muy bien juntos Que defendimos muy bien Muchísimas cosas a mejorar Lo importante es ir cogiendo experiencia Creo que estos torneos Se aprenden muchísimo Recomendaros a todos Los que estáis empezando Y jugando cada vez más Al pádel Probar de competir En vuestra federación No por nada Sino porque es muy diferente A jugar un torneo amistoso Esa adrenalina Esos nervios que te crea Son brutales Si os gusta competir Es brutal Así que nada más Este es un poquito El update De esa serie de youtubera pro Prometemos en el siguiente torneo Estar con las cámaras Y poder traeros el mejor contenido Y no solo explicarlo yo También os digo Que los que nos seguís en Instagram En Port3Padel Ya estabais enterados Un poquito de los resultados Porque íbamos haciendo Seguimiento del torneo Nada más familia Espero que os haya encantado Este vídeo Dejar un buen like Activar esas campanitas Y atentos Porque próximamente Tenemos un gran anuncio Aquí en Port3 Ya sabéis Like Suscribiros Y no te olvides De sacarla a Port3 Chao familia ¡Suscríbete al canal!